Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a la nuestra Corona Session. La faremos en castellano, ya que hoy tenemos muchos seguidores que vienen de todo el mundo, de toda la península, de Latinoamérica también. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a nuestra Corona Session. En esta pandemia, desde finales de junio, estamos haciendo las Corona Session. Entrevistas a expertos y a expertas sobre temas relacionados con la pandemia, que de hecho son todos los temas que podemos tratar. Hemos tenido a expertos en cultura, en ciencia, en medicina, en arte, hoy toca la psicología. Lo hacemos justamente en una semana en que Oh My Guide Barcelona ha estrenado sus rutas familiares, destinadas al público infantil y a sus familias, pensando que eran también los olvidados de esta pandemia. En unos tiempos, unos meses en que los más pequeños de la casa prácticamente no podían ni salir, ni tuvieron tampoco un programa cultural para ellos, pues justamente hemos estrenado hoy domingo la ruta Petits Exploradores, Pequeños Exploradores. Para hablar de cómo ha afectado esta pandemia a los más pequeños, hoy invitamos a una gran experta en psicología y en familias. Es la doctora Berta Cunil, ella es psicóloga clínica, también es terapeuta familiar sistémica y profesora de Universidad de la Universitat Autónoma de Barcelona y la Universitat Uberta de Catalunya, entre otros muchos centros. Y desde hace 12 años es la fundadora y directora del Centro SOM de Barcelona. Así que ya tenemos a Berta preparada para entrar. Te damos la bienvenida y las gracias por estar hoy con nosotros dentro de su agenda, que es como ya os podéis imaginar. Hola Berta, buenas tardes. ¿Qué tal? Sabemos que estás muy ocupada estos días. Te damos las gracias por estar con nosotros en Omnia y Barcelona. Eres tanto psicóloga clínica, profesora de universidad también, y hoy queremos que nos cuentes un poquito cómo ha afectado esta pandemia y especialmente el confinamiento, que parece que nos hayamos olvidado porque hacía varios meses, pero no lo tenemos tan lejos, a los más pequeños, a la infancia. Bueno, pues en primer lugar quería agradeceros la oportunidad de comentar aquí, de charlar un rato sobre estas cosas. Luego, en referencia a lo que me estás contando, bueno, realmente yo creo que nos ha afectado un poco a todos, ¿no? Es, yo diría que imposible decir que no nos ha afectado, ¿no? Pero también, especialmente a los niños y a las familias con niños, bueno, pues ahí sí que es afectado. Está claro que no podemos generalizar, ¿no? Dependiendo un poco de varios factores, hay sí, dicho así, que factores pueden influir, como por ejemplo, por un lado las dimensiones o dónde nos hemos confinado, las personas con las personas con las que nos hemos confinado, el trabajo de los padres también ha condicionado mucho cómo ha sido ese confinamiento, las familias donde han habido muchas pérdidas, ¿no? Si ha habido el caso de, bueno, que se ha muerto algún familiar o pérdidas de trabajo o otros tipos de pérdidas. Dependiendo también de las propuestas de los docentes o de las propuestas de los padres, los niños lo han vivido de una forma o de otra. Y evidentemente dependiendo también de la personalidad, ¿no? De los niños y también de la edad de los niños y de la personalidad y la edad de los padres, ¿no? Bueno, han habido muchas situaciones muy complicadas, algunos ya venían de situaciones complicadas, por ejemplo, familias con riesgo de exclusión, violencia familiar y demás, que ahí evidentemente el confinamiento es más complicado, pero sí que es verdad que, bueno, en función de cada edad, esas situaciones que he vivido más de una forma o de otra, ¿no? Ahora me centro principalmente. Bueno, en muchos niños más pequeños, digamos que no lo han llevado tan, tan mal como se podía esperar, en los más, más, más pequeñitos, digamos que hasta los 3, 4 años, sí, quizás el no salir y como decía, ¿no? Dependiendo de estos factores, pero, bueno, sí que podían estar mucho rato con sus padres, tenían un poco más de flexibilidad, pero bueno, los niños más movidos, pues sí que les ha costado más, ¿no? Necesitan más estar en el campo, en el aire libre, esto por un lado. Y por otro lado, también los adolescentes. Yo creo que los adolescentes son, el resto, el partido, el estar reclutados, el estar cerrados, bueno, yo creo que es un salto bastante. No sé si puedes hacer una valoración dentro de lo que fue el estado de alarma y sobre todo el hecho de que no se pudiese salir, de que los pequeños no pudiesen salir. Si podemos comparar con otros países y tratamos de hacer una valoración. Sí. A ver, esto es un tema, esto también. Al final, mira, por un lado, sí que es verdad que el hecho de no salir promueve mucho más el estar encerrado, ¿no? El efecto prisión, que le llamo yo. Así que está condicionado por varias cosas. Por un lado, el hecho de el miedo, ¿no? La emoción de miedo ha estado muy presente, tanto en padres como en hijos. El miedo al contagio, el miedo a salir, el miedo al que pasa, el miedo al que pasa, la irritabilidad, ¿no? Hace que estamos todos en una situación bastante delicada, todos encerrados con saber qué va a pasar, cualquier cosa nos afecta, veis cuatro veces ya en un mismo lugar con unas mismas personas. Bueno, pues tener que hacer esto, los padres con los hijos, pues ha costado bastante. Y la incertidumbre, ¿no? Sobre todo el qué va a pasar, el cómo vamos a gestionar lo que va a pasar con los niños, ¿no? Entonces, sí que es verdad que todo esto ha generado una serie de trastornos. Y esto ha generado trastornos, pues por ejemplo, trastornos del sueño. Muchísimas personas nos han comentado que se han visto afectados a nivel de problemas de sueño. Y muchos trastornos relacionados con la ansiedad, como puede ser desde la agorafobia o trastornos casi hipocondríacos. Esto, bueno, hemos visto bastante el aumento de este tipo de patologías. Entonces, el modelo de confinamiento propiamente. Que un poco me voy a mojar mucho, ¿eh? Pero al final, yo creo que cuál es el problema. Que cada país, o sea, a todos los niños y yo, así de... El hecho de no saber cómo gestionarlo, el hecho de una situación absolutamente nueva, ¿no? Yo siempre digo a mis pacientes, digo, si te hubiesen dicho hace un año, mira, vamos a estar encerrados, no podrás salir, no podrás ver a tus familiares. Entonces, todo esto es por culpa de un virus que no sabremos cómo curar. Si te lo habéis visto hace un año, no te lo has conseguido, ¿no? Pero al final, pues bueno, pues esto, todo esto es lo que nos ha hecho replantearnos muchas cosas, ¿no? Entonces, el modelo del que darnos encerrado, pues evidentemente tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Pero sí que a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel relacional, sí que acarrea bastantes problemas y bastantes consecuencias. Con lo cual, bueno, hay países que lo han sabido gestionar de una forma distinta, también a nivel epidemiológico no habían tantos casos. Esto facilitaba el poder hacer otros formatos de confinamiento. Yo creo que al final el modelo de confinamiento lo han hecho, pues, bueno, en función de lo que les parecía que era lo mejor. Ahora se está viendo que esto de forma sostenida, las consecuencias que suponen, ¿no? A nivel, a muchos niveles, a nivel económico, pero también a nivel emocional, social, de desarrollo, pues probablemente tampoco son cosas más afectuadas, ¿no? Berta, nos comentabas, los trastornos que habíais visto que se habían producido han sido temporales, excepto en aquellas personas que ya no, esos trastornos siguen una vez pasado el confinamiento. Sí, porque al final la situación no está resuelta. Entonces, como no está resuelta, muchas personas siguen con esta sensación de incertidumbre. Los trastornos de sueño, la mayoría de los casos aún perdonan. Algunos sí que se han mejorado con el inicio de los colegios otra vez, ¿no? Porque es más fácil volver a instaurar unas ciertas rutinas, pero en otros casos las problemáticas siguen estando. Por ejemplo, las problemáticas relacionadas con la ansiedad, ¿no? Relacionadas con los miedos. Luego, si quieres, hablaremos, pero al final ha sido una época, un momento donde nosotros nos hemos vuelto a conectar con nosotros mismos. Hemos tenido tiempo para parar, para pensar, para darnos cuenta de cómo vivimos, con quién vivimos. Y esto, en muchos casos la sensación ha sido positiva, ¿no? Ha sido, bueno, estoy en el lugar donde quiero estar, pero en muchos otros no. Yo no quiero volver a la vida que tenía, o no me gustaban muchas cosas de mi vida y yo no era consciente, ¿no? O incluso me he encontrado con fantasmas míos, ¿no? Con fantasmas del pasado, o con cosas que quizás no tenían trabajadas. Entonces, todo esto ha hecho que las personas ya no estén en el mismo punto en el que estaban antes de la pandemia, ¿no? O sea, de hecho es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, encontrar personas que hoy en día estén igual que antes del mes de marzo. Al final, a todos hemos cambiado de una forma u otra, o por la pérdida de alguien, o por la situación, o por los planteamientos que nos hemos hecho, la forma de trabajar, la forma de relacionarnos, ¿no? Una forma de volver a una cierta normalidad, me imagino que ha sido las escuelas. Aquí se ha optado, y en prácticamente todos los países de Europa, por volver a la escuela. ¿Cómo valoras esta iniciativa, pese a la controversia que ha generado en muchas familias, en no saber la interteza, ¿no? Hasta hace poco no saber cómo se iba a gestionar. Sí. Realmente era la gran cuestión. ¿Volverían a empezar los colegios? ¿No? ¿Cómo empezarían? ¿Qué pasaría en este retorno a las aulas? A ver, dentro de lo que cabe, yo personalmente lo valoro como positivo. Viendo los índices de rebrote y los índices de riesgo, al final sí que es verdad que la primera semana parecía como que aumentaba un poco estos índices, pero por lo que se está viendo ahora, los últimos datos de esta última semana, es que todo se reconduce. A mí me consta que muchos centros educativos han hecho grandes esfuerzos para poder adaptar, adaptar toda la logística escolar a estas circunstancias tan complejas. Nosotros, por ejemplo, en las universidades, incluso ahí también lo hemos tenido que adaptar, haciendo parte de las clases virtuales, los presenciales, la distancia de seguridad, los grupos burbujas. Bueno, todo esto al final es un esfuerzo que hemos tenido que hacer todos. Yo personalmente pienso que lo valoro de forma positiva, además creo que era un cambio necesario, esta ya es mi opinión. Está claro que, dependiendo de las edades, no es el formato más idóneo. Está claro que muchos niños necesitan poder relacionarse con niños de otras edades y que en este caso no está pudiendo ser posible. Aún así, por ejemplo, por tema de contenidos, por tema de sociabilidad, por tema de adquisición de hábitos, por tema de aportar la rutina y aportar un poco de normalidad, entre comillas, después de tres meses conflictos, creo que realmente era un tema necesario. Era un tema imprescindible. Yo lo vivo así, evidentemente el tiempo nos dirá, pero bueno, yo creo que de lo que se había planteado, de lo que nos habíamos imaginado que podía ser, que lo habíamos vivido incluso un poco a nivel catastrófico, creo que no está yendo tan mal. Desde la sociología se empieza a hablar ya de los pandemias. No se acaban de poner de acuerdo si son los que lo han vivido ya de mayores, los que justo son pequeños ahora, pero hay como una generación, podríamos decir, pandemias. ¿Cómo lo veis los psicólogos? ¿Podemos etiquetar con este nombre, con estos términos? ¿Qué te digo? Yo personalmente no soy nada fan, y las personas que nos conozcan ya lo sabrán. Yo no soy fan en general de etiquetar, de clasificar, porque al final esto es muy reduccionista, ¿no? Pero sí que entiendo que hay una manera, una tendencia social, ¿no? De clasificar a las personas, sea por trastornos, sea por edades, sea por circunstancias vitales. Entonces, yo ya te digo, yo no soy buen fan. Sí que es verdad que, por un lado, hay personas que definen los pandemias a los niños hasta los cinco años, ¿no? Son los que han nacido durante la pandemia o que han vivido hasta los cinco años, porque entienden que, como teóricamente en la psicología hasta los seis años es cuando se está formando la personalidad, ¿no? Cuando se dice que se está formando la personalidad y los niños adquieren los valores y los conocimientos básicos del mundo, que esto les condiciona luego en su forma de ser y en su forma de relación. Los que, evidentemente, haber estado tanto tiempo, pues, encendados y con los cambios sociales que esto supone, ¿no? Unos padres que todo el rato están diciendo, vigila, no toques, cuidado, no te relaciones, ¿no? Al final esto que va a condicionar su forma de entender las relaciones sociales y también explican esta forma de relacionarnos, que cada vez tendemos más a aislar a los niños por miedo, ¿no? Pero a que estén más conectados a través de la tecnología. Por eso también la pandemia engloba lo que comentabas tú, ¿no? De la discusión, también hay otra parte que esas personas entre los 16 y los 30 años que se consideran también pandemials, ¿no? Ahora estoy viendo comentarios, ¿no? Todos somos pandemials, ¿no? Porque la pandemia es el medioambiente y en esto también estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Al final, este concepto de pandemials, yo, aparte de que no me gusta clasificar a las personas en general, yo creo que, al fin y al cabo, todos estamos condicionados por nuestras experiencias, ¿no? O sea, ya el nacer en un país o en otro, el nacer en una familia o en otra, en que, yo qué sé, en haber nacido con una crisis económica o no, los que nacieron o vivieron más intensamente la época del 2008. Al final, nosotros somos juntos de quienes somos, de nuestra personalidad y demás, pero de nuestras circunstancias. Está claro que es una circunstancia excepcional, pero al final estamos en una circunstancia más, ¿no? Con lo cual yo creo que tampoco hay necesidad de etiquetar, de clasificar, de limitar, porque, bueno, esto nos ha afectado y creo que también va a reportar cosas positivas y nos va a afectar el sentido positivo, pero negativo o, bueno, o de otra manera. No me gusta tanto etiquetar en bien y mal, ¿no? Si no nos va a condicionar como nos podrían condicionar muchas otras cosas, los avances tecnológicos, la temperatura, el medioambiente, como muy bien dicen, ¿no? Al final todo esto ya nos condiciona. Entonces, a mí el etiquetar el concepto de pandemia es una cosa que no me termina de evitar. Pero, bueno, esto ya es mi opinión. Vamos a borrarlo, ¿no? A decirles, sobre todo, a los sociólogos, ¿no? Que son los que ahora han etiquetado más fácilmente o algunos sociólogos con este término. Antes ya nos comentabas un poquito los trastornos que se dedicaban de este momento. ¿Os ha aumentado el número de visitas, sean presenciales o virtuales, ahora en el CentraZoom? Mucho. De hecho, en el CentraZoom, precisamente como es un centro que llevamos muchos años trabajando, sí que nos hemos encontrado de personas que ya estaban dadas de alta y que han vuelto precisamente por eso, ¿no? Porque aunque estaban bien, al final el confinamiento les ha removido cosas. Por varios motivos, ¿no? Por un lado, sí que es verdad que, bueno, lo que os comentaba, lo que hablábamos antes, ¿no? El hecho de parar y ver qué está pasando con mi vida, esto nos ha emocionado a todos. Por otro lado, un fuerte sentimiento de vulnerabilidad. De repente, nos damos cuenta que, ups, no somos inmortales. Y no solo eso, es lo que puedo salir a la calle y simplemente me voy a comprar, me puedo poner mi vida en juego. Entonces, estos planteamientos, el hecho de sentirnos más vulnerables, nos ha hecho que, bueno, que al final unos necesiten refugiarse o vienen en relaciones, te diría hasta tóxicas, o vienen malos hábitos a nivel de drogas, comida, bebida, etcétera, etcétera. Por otro lado, el hecho de acercarnos al concepto de pérdida, ¿no? El hecho de que podemos perder muchas cosas, con lo cual también nos condiciona y nos despierta muchos miedos, nos despierta mucha ansiedad. Y también todo esto, ¿no? Los cambios de hábitos y cosas que hemos ido modificando a lo largo de este confinamiento, evidentemente nos han condicionado también, ¿no? Entonces, hemos visto un aumento de trastornos en adultos e incluso niños y adolescentes que sí que se le han despertado muchos miedos. O bien condicionados por las vivencias de sus padres o de su entorno, o bien, bueno, por ideas y cosas que ellos han ido planteando respecto al confinamiento, la muerte, la ansiedad, la ansiedad, la educación, las relaciones, ¿no? Entonces, y yo creo que ahora se está viendo bastante el aumento de personas que consultan, pero creo que esto aún irá a más, porque muchas personas aún viven contenidas, ¿no? Al final, es como, voy a poner el ejemplo cuando estás trabajando, estás bien, y de repente coges vacaciones y te pones enfermo, ¿no? Que esto pasa muchas veces, porque al final es cuando me relajo, cuando empiezan a salir todas las tensiones. Y yo creo que algunas personas sí que ya se han empezado a relajar y aceptan ayuda y se dan cuenta que quizás solos no pueden, pero hasta que empecemos un poco más el final de esta situación, yo creo que aún hay muchas personas que están dudándose consultar o si no consultar o que están aún contenidas y que van a terminar pidiendo ayuda. Ya que estamos hablando con la doctora Berta Cunier, que sepáis que hace terapia en muchos idiomas, además. O sea, en catalán, por supuesto, en castellano, en alemán, que es su lengua prácticamente nativa, en alemán, en inglés y en francés. De hecho, las terapias principalmente que hago son catalán, castellano, alemán y algunas en inglés, pero en las que más a gusto me siento es en alemán, catalán y castellano. Perfecto, porque además Barcelona es una ciudad multicultural, que también muchas veces hay personas que no saben a quién dirigirse, que les puedan tener especialmente un terapeuta, es muy importante que haya una comunicación fluida. Y también es online, ¿no? Me imagino que las estás haciendo virtualmente. Las hacemos tanto online como presenciales. Y como muy bien dices, al final, en una terapia, ¿qué pasa? Que conectamos con nuestra esencia, ¿no? Entonces, conectar con tu esencia en un idioma que no es tu lengua materna, cuesta mucho más. Por eso yo siempre recomiendo, en la medida de lo posible, poder hacer terapia en una lengua que sientas tuya, ¿no? Sea catalán, castellano, el inglés. Y por el final fluye todo mucho más. Berta, por razones obvias, la mayoría de colegios en este al menos primer trimestre no han podido programar actividades culturales de personas fuera de su colegio, porque ya han tenido suficiente trabajo en poder gestionar el propio centro, las entradas, las salidas, la clase en sí, las comidas, que ya es muchísimo trabajo. Si algún profesor o maestro nos está escuchando, lo entenderá perfectamente. ¿Pero cómo crees que afecta el hecho de no tener esas actividades culturales a los niños, de poder no salir con sus amigos o con su familia? Mira, yo soy muy partidaria, mucho, y siempre lo recomiendo. Y en las clases que doy, cuando hablamos de infancia, insisto mucho en esto, el aprendizaje, cuanto más vivencial, mejor. Es decir, se aprende mucho más viendo cosas, oliendo, escuchando, que no, que te lo vean explicando y focalizando en la teoría. Con lo cual yo siempre, siempre invito a que los niños, si pueden salir al aire libre, pero yo, al final, asesoramos a diferentes respuestas. Siempre es mucho más útil si un niño está viendo un árbol y viendo las diferencias y por sí mismo es capaz de entender qué diferencia hay entre dos árboles, que no sé si tú le explicas, este árbol tiene estas propiedades, este otro tiene estas otras, ¿no? Es algo muy enriquecedor y además de que se interiorice mucho más rápido y que se asimile mucho mejor. Esto por un lado. Por otro lado, justo después del confinamiento, ¿qué necesitan los niños? Salir. Necesitan estar en contacto con la naturaleza. Además, ahora es un muy buen momento, yo creo, para conocer la ciudad y para moverse por Barcelona porque es un momento donde Barcelona no está llena de turistas que no se puede ni pasar, ¿no? Nosotros, yo incluso ya como madre, he intentado aprovechar en la medida de lo posible de intentar hacer visitas guiadas, intentar hacer rutas, intentar hacer cosas con los niños porque al final es una pena, ¿no? Muchas veces los niños no conocen ni su propia ciudad. Y el día de mañana, cuando viajen, si es que viajan o cuando se muevan, esperemos que sí, cuando se muevan por el mundo, van a poder decir yo soy de Barcelona y explicar qué quiere decir soy de Barcelona y entender qué significa y conocer las maravillas que tenemos, ¿no? En una ciudad tan fantástica como esta, ¿no? Lo que pasa es que en circunstancias normales, pues al final es esto, ¿no? Como suele haber mucha gente, pues a veces, bueno, no lo hago, ¿no? Y creo que ahora es una súper oportunidad. Los niños, bueno, yo como mínimo hablo por los míos y creo que en general los niños disfrutan de poder pasear, tener la oportunidad de salir, de moverse por la ciudad, estando en familia con sus padres y descubriendo, ¿no? Para mí la infancia, y esto hay muchas tendencias pedagógicas que lo avalan, ¿no? Desde Montesor y hasta Waldorf, hasta un montón de pedagogías que defienden la importancia de que los niños descubran las cosas por sí mismos. Al final, la mejor manera de aprender es hacerse preguntas y descubrir y investigar, ¿no? Entonces esto, evidentemente, se puede investigar desde casa, pero es mucho mejor si sales y vives y te explican y conoces, ¿no? Tenías aquí a alguien que te felicitaba, Alex, un alumno tuyo, que decía, Berta, gran profesional, gran profesora también. Por aquí también tenemos comentarios, bueno, por aquí hay muchos comentarios, mientras ibas tú hablando. Educación 360 grados, nos dice el PIDA, agentes culturales de la ciudad, la familia. Esto es importante siempre, pero obviamente, como decías, Berta, en estos tiempos en los que las escuelas, por razones obvias, de momento todavía no han podido gestionar su programa de actividades, pues las familias sí que lo pueden gestionar. Y ahora es un momento en ciudades como Barcelona, eso es de Barcelona, lo sabéis, estábamos siempre a tope. Realmente, ahora es una gozada poder pasear por la ciudad y se agradece mucho el aire libre y el poder vivir, como decías, experiencias vivenciales. Es un momento de arena que nos puede ayudar un poquito a llevar mejor esta pandemia, que todavía sigue, tenemos que lidiar con ella. Aprovecho la oportunidad para invitar a nuestros seguidores, que tenemos ahora en directo, si quieren hacer alguna pregunta, ahora mismo que tenemos a la doctora Berta Cunil en directo, aprovechar. Luego este vídeo quedará colgado en las redes sociales, tanto en Instagram como en YouTube, pero ya no podéis hacer preguntas en directo en el chat, podéis hacerlas como comentarios, realmente. Así que aquí nos saludan, Jessica, buen día desde Perú, nos siguen hasta desde Perú, pues bueno, esta tarde, ¿no? En Perú, debe ser la tarde ahora mismo, inicio de la tarde. Gracias por seguirnos, Jessica. ¿Alguna pregunta a la doctora Cunil? Parece que no, que les ha quedado todo clarísimo, has empezado muy bien, les ha quedado todo muy claro. Le agradecemos, Berta, que hayas pasado este tiempo con nosotros, nuestra entrevista con Omayga y Barcelona. Gracias a vosotras, ha sido un placer, realmente, vamos, mira, una chica que dice que realmente es psicóloga y es muy importante, ¿no? El hecho de poder, un poco que traspúe, no solo en esta conversación, sino esta forma de enseñar las ciudades, enseñar la vida al fin y al cabo y, bueno, y de poder estar con los niños y poder darle a las familias este espacio también. Muchas gracias a vosotros, de verdad. A ti, Berta, gracias y buenas noches. Hasta la próxima. Adiós, buenas noches. Adiós, buenas noches.